Un auto de procedencia extranjera robado el pasado 1 de junio en el centro de la ciudad fue recuperado por agentes de la Policía Estatal Investigadora y su conductor presentado ante el agente del Ministerio Público para que sea este quien deslinde las responsabilidades legales del caso. Pedro Figueroa Burruel, de 31 años de edad, con domicilio en la Colonia Centro, abordaba el automóvil de la marca Honda Línea Accord, cuatro puertas modelo 2007 color plata, cuando fue detenido por los estatales. Al cuestionarle sobre la procedencia del vehículo, afirmó haberlo comprado en la cantidad de 8 mil dólares. Al revisar en su base de datos, encontraron que la unidad había sido robada el pasado 1 de junio, mientras se encontraba estacionada en la calle 3, avenida 2 y Panamericana de la Colonia Centro. El vehículo asegurado, así como la persona que lo conducía, fueron presentados ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común del Sector 2 para continuar con las investigaciones relacionadas. Informo para AbsunTV Noticias, Maribel Enríquez.